Les cuento que el volcán Semeru, el más alto en la isla de Sumatra, en Indonesia, expulsó nubes de gas y ríos de lava. La erupción dejó a varios pueblos cubiertos de ceniza y se ordenó la evacuación de casi 2.000 personas. Las lluvias de monzón que afectan la zona provocaron el derrumbe de domo de lava. Las columnas de ceniza se podían ver a casi 4.000 pies de altura.